¿Qué es el programa de la Unión Europea? 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 ¿Por qué es importante mantener un suelo sano? ¿Por qué es importante hacer conservación de suelo? Esto es un texto que me pasó Juan Vicente de un artículo de periódico en The Guardian que rescató o tradujó un texto de sánscrito de 1500 a.C. que señala la importancia de que ya la gente hace miles de años ya se daba cuenta de la importancia del suelo y que teníamos que cuidar el suelo para que siguiese produciendo alimentos, combustibles y que diese protección. Generalmente en todas las clases básicas de edafología se habla de las funciones del suelo. Yo creo que aquí, siendo la mayoría de nosotros del departamento de agronomía, creo que todos estamos de acuerdo en que la función primaria del suelo es la producción de plantas o de alimentos. Luego hay una serie de funciones ecosistémicas como siendo un hábitat para microorganismos, regulación del ciclo hidrológico, de muchos nutrientes, también haciendo limpieza de agua y el último, que es particularmente importante hoy en día, sobre todo dentro de la estrategia Europa 2020 donde se quiere evolucionar a una economía hipocarbónica, pues el almacenamiento de carbono y la regulación del clima. Otro artículo muy reciente de este año habla de un festín de destrucción del suelo con 12 millones de hectáreas al año del suelo que se pierden. Estas son estimaciones que varían según el autor, pero creo que todos están de acuerdo en que la erosión del suelo es un problema muy grave. Bueno, ¿y por qué es importante la distribución espacial del suelo? Pues cualquier agricultor que tiene una fiesta, tiene una parcela, va a saber dentro de esa parcela cuáles son las zonas con mayor productividad y con menor productividad. Esto es una imagen de una zona donde estamos trabajando cerca de Cardeña, la finca de Santa Clotilde, de la conductividad eléctrica aparente. Y aquí una imagen congelada que se tomó este verano, que estas medidas geofísicas se pueden relacionar con propiedades del suelo, como la textura, como la profundidad o como la pedregosidad. Entonces, esto nos ayuda a entender dónde tenemos qué suelo y finalmente ayudan al agricultor a mejorar su productividad y a especificar la fertilización según en qué sitio la encontramos. Pero también a nivel de paisajes o a nivel global es muy importante la distribución de los suelos. En este ejemplo, que viene de una revista ecológica, tenemos una secuencia de dunas con diferentes edades y obviamente, pues según va pasando el tiempo, el material parental es el mismo, pero va pasando el tiempo y se van desarrollando mejor los suelos. Y si ahora miramos en distintas zonas y para distintos perfiles, pues es una tendencia bastante común que la diversidad en las plantas aumenta con la edad, aquí tenemos edad de los suelos. O un centro, no sé qué decir, de más joven uno a más antiguo ocho. Luego también, la distribución espacial de suelos controla dónde se han ido desarrollando las grandes civilizaciones, dónde se han ido asentando las personas humanas. Todas las grandes civilizaciones que se conocen a nivel mundial, desde Mesopotamia a Egipto, al Valle del Indo, al norte de China, se han ido desarrollando en valles de río, que aparte de ofrecer una fuente abundante de agua, obviamente son sitios donde las inundaciones frecuentes aportan suelos fértiles y permiten que la gente siga durante muchos años en el mismo sitio y gradualmente va construyendo un almacén de comida que les permita dedicarse a otras tareas. Bueno, entonces, sabemos que la distribución de suelos es importante, no solo a escala de parcela, pero también a nivel mundial, para explicar grandes procesos como la distribución de los ecosistemas, para la diversidad de especias e incluso para controlar el comportamiento y la evolución antropogénica. Esto es un mapa de suelos de la FAO, creo que el año es 98 o 99, pero la verdad es que sabemos bastante poco de cómo se forman estos suelos o por qué hay ciertos suelos en ciertos lugares. Básicamente, lo que sabemos, ya sabíamos casi hace más de 100 años, tanto DocuChief como el americano Hans Jenny, que luego construyó su trabajo aprendiendo de las ideas de DocuChief, de formación de suelo, determina cinco factores que influencian cómo se forma el suelo. Tenemos el clima, tenemos los organismos, el relieve o la topografía, tenemos el tiempo y el material parental. Estos cinco son muy conocidos y todos sabemos que tienen una influencia sobre qué suelos encontramos dónde. Y esto es aquí una típica secuencia que empezamos en tiempo cero, un tiempo determinado, con un material geológico particular, sin formación del suelo y conforme va pasando el tiempo, pues tenemos la formación de un cierto perfil. Pero nadie sabe exactamente cómo de rápido van estos procesos, cómo los podemos cuantificar, y entonces es muy difícil hacer modelos predictivos hacia el futuro y también hacia el pasado para ir explicando cómo se han ido formando estos suelos. Entonces, digamos que hay una falta muy grande en la ciencia fundamental de la ciencia del suelo para explicar y cuantificar estos procesos. Generalmente, si lo que queremos explicar son las propiedades del suelo, tenemos que tener en cuenta, por una parte, lo que acabo de explicar, la formación de los suelos, pero también, por otra parte, la erosión. La erosión es un proceso geológico, pero que bajo la acción humana es altamente acelerada. Entonces, tenemos bajo los efectos de la erosión una evolución muy rápida de las propiedades del suelo. Y esto, cualquiera que sale a la campiña puede observar los efectos de la erosión sobre los suelos. Aquí, el efecto de la formación del suelo sobre las propiedades del suelo se puede dar el típico ejemplo de si estudiamos terrazas fluviales de distintas edades vamos a observar diferentes propiedades del suelo. Los efectos de la erosión sobre las propiedades del suelo pues el típico ejemplo, si tenemos selectividad en el transporte de materiales que se movilizan más fácilmente los materiales finos pues en los bajos, en los fondos de baile vamos a tener una acumulación de materiales finos y vamos a tener un suelo significativamente diferente del suelo que encontramos aguas arriba. En el otro sentido, pues también hay una intracción que las propiedades del suelo tienen su influencia sobre los mismos procesos de formación por ejemplo, el inicio de movilización de arcillas está limitada a unos límites muy marcados de pH que determinan la floculación de las arcillas. Y luego, las propiedades del suelo como la densidad aparente, la erosividad también nos van a determinar los procesos de erosión porque para empezar controlan la infiltración de agua en el suelo y luego, una vez que tenemos escorrentía van a controlar la cantidad de erosión que vamos a tener. Esto, por ejemplo, es una cárcava o más bien un reguero poco profundo porque aquí en profundidad hay una capa muy resistente y aquí tenemos una cárcava muy profunda porque aquí estamos teniendo una escorrentía que viaja por encima de unos sedimentos no cohesivos. Bien, pues vamos a empezar por este primer proceso de erosión que el proceso de erosión sí está bastante bien conocido hay modelos de erosión que están ampliamente validados en muchas partes del mundo. El problema es cuando nos estamos moviendo a periodos históricos que ya es más difícil conseguir los datos de entrada para estos modelos de erosión. Y también hay un problema que la respuesta del suelo y de la productividad a estos efectos de la erosión no es lineal porque para empezar, un suelo está compuesto por horizontes Entonces, si empezamos a erosionar un perfil del suelo erosionamos el primer horizonte estamos llegando a un segundo horizonte con unas características totalmente diferentes en muchos casos. Bien, entonces podemos generalizar o conceptualizar estos procesos de la siguiente forma Empezamos con un determinado paisaje con una vegetación natural tenemos una perturbación probablemente antropogénica del sistema un cambio en el uso, por ejemplo de natural a agrícola y entonces si estamos monitorizando aquí o viendo cómo cambia la propiedad del suelo una propiedad cualquiera que puede ser la profundidad en este caso pues a partir de esta perturbación empezamos a perder suelo gradualmente que en muchos casos ese proceso es tan lento que el agricultor no se percata de los efectos de la erosión Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tenemos aquí otra perturbación que en este caso puede ser la formación de una cárcava o puede ser que llegamos a otro horizonte los procesos de erosión se pueden acelerar exponencialmente y podemos tener una pérdida de suelo catastrófica en muy corto tiempo y estos son los puntos que nos interesan porque estos son los puntos que determinan los cambios irreversibles en el ecosistema que pueden llegar a provocar un colapso en el ecosistema que cuando estemos en esta situación última no es posible volver a la situación inicial y posiblemente la única vegetación que va a soportar un ecosistema con un suelo muy limitado va a ser una especie muy herbácea o por el estilo pero nunca más vamos a poder volver al ecosistema original bien y en los suelos pues se puede conceptualizar de la siguiente forma que empezamos aquí por ejemplo con un luisol completo esto es un ejemplo de un suelo formado sobre un material luis aquí tenemos erosión y acabamos con un regosol totalmente erosionado que en este caso es muy bueno o este ejemplo es muy bueno porque en un luisol los primeros horizontes son bastante resistentes a la erosión pero a partir de un metro un metro y medio llegamos al luis original que es muy calcario y que es muy erosional del orden de 10 veces más que los horizontes superficiales entonces si perdemos los horizontes superficiales los procesos de erosión se aceleran exponencialmente bien pues estos procesos de erosión han ocurrido a lo largo de la historia en todo el mundo este mapa lo he puesto porque resume en distintos colores la fecha del primer o el periodo del primer uso del suelo desde hace más de 8000 años a 100 años de colores marrones rojos a colores morados se puede por ejemplo que en Estados Unidos los usos de tierra significantes en la mayoría de Estados Unidos han sido después de la llegada de los europeos en grandes partes de Europa de India de Asia los primeros usos significantes del suelo han sido pues del orden de 3 a 8000 años de hace 3 a 8000 años y esto si lo comparamos con estudios geomorfológicos de erosión histórica concuerda muy bien he puesto aquí sobre el mapa algunos ejemplos de estudios que hemos hecho de erosión histórica este punto por ejemplo de Bélgica este punto es de un estudio muy reciente que hemos hecho aquí en Andalucía que hemos encontrado cárcavas de más de 3500 años y concuerda bastante bien con estos periodos de primer uso ¿vale? y ejemplos de este estilo se pueden encontrar se pueden encontrar en todo el mundo este es el ejemplo de Andalucía que estudiamos hace apenas un par de meses aquí tenemos una cárcava antigua que está completamente rellenada con sedimentos y en esta cárcava encontramos en la parte baja restos que arqueólogos dataron del periodo imérico tardío y luego aquí restos también arqueológicos y también de carbono que datamos con carbono 14 a la edad media más en particular a la época del califato de Córdoba de hace 1050 años el otro ejemplo aquí ha sido en Montefrío que es un ambiente totalmente distinto también el uso del suero es olivarero como en Vaina pero nos movemos de la campiña a la sierra y aquí tenemos una historia totalmente distinta con en profundidad aquí si analizamos el serimento en profundidad encontramos el horizonte A original con restos de carbono que hemos datado al neolítico y por encima los los sedimentos que encontramos encima eran bastante recientes así que aquí tenemos un horizonte bastante antiguo y luego unos depósitos de sedimentos bastante más recientes y que se han depositado en muy poco tiempo bueno esto o este estudio histórico lo podemos mejorar si aparte de datar la cantidad de sedimento y la época en el que ha sido erosionado este sedimento pues podemos mejorarlo si también tenemos datos de manejo y aquí os presento algunos resultados de un estudio interdisciplinar que hemos hecho con historiadores de la Universidad de Sevilla en el cual los historiadores a raíz de documentos históricos han podido reconstruir en un detalle enorme los manejos y las operaciones de laboreo en los últimos 250 años y con estos datos nosotros hemos podido calibrar un modelo de erosión hídrica basado en Ruxler la ecuación universal de pérdida de suelo y un modelo de erosión de laboreo ¿vale? y esto lo hemos hecho para diferentes olivares en la zona de Montefrío bueno esto es el análisis histórico que luego lo hemos resumido en tablas cuantificando los distintos laboreos y con esta tabla con esta cuantificación de los laboreos y de los manejos a lo largo de los últimos 250 años hemos podido reconstruir aquí en los últimos desde 1750 hasta el año 2010 los factores C de cobertura y el factor K de erodibilidad del suelo que son dos factores de la ecuación universal de pérdida del suelo y por otra parte hemos ido aquí a información histórica instrumental de emisiones de lluvia que luego con diferentes regalaciones hemos podido reconstruir el factor R de erosividad de lluvia a lo largo de la historia bien con esto que es lo que hemos podido hacer pues estimar con un detalle que creo que hemos sido los primeros en reconstruir la erosión con tantos detalles en los últimos 250 años la dinámica de la erosión aquí en la línea negra es la erosión total la zona azul es la erosión hídrica y la zona naranja es la contribución de la erosión por laboreo a la erosión total así que podéis ver como aquí en el año 1750 en el primer periodo el manejo o el laboreo era con un arado romano un laboreo bastante ligero y la contribución de erosión por laboreo era bastante baja sobre todo teníamos erosión hídrica pero aún así teníamos una intensidad de erosión por encima de 30 toneladas por hectárea por año o sea que bastante insostenible obviamente esto ha ido variando y sobre todo ha aumentado aquí a partir de los años 60-70 con la introducción de la vertedera mecanizada y con la mecanización y aquí en las últimas décadas estamos casi rozando los 100 toneladas por hectárea por año bien estos son resultados del modelo que lo hemos hecho que hemos calibrado estos parámetros lo mejor posible pero también queríamos hacer alguna validación de estos resultados sobre el terreno y ¿qué información teníamos disponible? pues en estos olivares muy sencillos cada olivar en esta zona en una zona erosionada estaba sobre una peana que la altura de la peana indica la superficie original de cuando fue plantado el árbol entonces midiendo diferentes árboles en una zona muy grande y comparándolo con la superficie original podemos calcular el volumen entre el plano de la superficie original y la superficie actual haciendo esto para nuestros tres olivares que hemos estudiado aquí obtenemos con su incertidumbre obtenemos una validación de erosión total medido comparado con erosión total simulada y luego también hicimos una segunda validación con radioisótopos con el cesio 137 sirve para cuantificar la erosión o la acumulación de sedimentos en distintos puntos del paisaje y esto lo hemos hecho aquí en un transecto en un olivar en monte frío y esto es el inicio del transecto este punto vale y este punto es el final del transecto así que aquí todas las barras azules que están por debajo de cero indican erosión y aquí hacia el final del transecto cuando estamos ya en una zona más plana tenemos sedimentación tenemos acumulación de sedimentos aquí a lo largo de este transecto nuestra simulación nos daba un resultado de 26 toneladas por hectárea por año nuestras mediciones nos daban unos resultados de 20 con 3 toneladas por hectárea por año lo cual nos indica que estamos en el mismo orden de magnitud que para una simulación de 250 años quedamos bastante contentos con este dato bien pues ahora hemos visto cuál es el efecto de la erosión y cómo podemos reconstruir la erosión a lo largo de la historia ahora vamos al segundo punto que es la formación del suelo la formación del suelo como he dicho antes durante muchos años nos hemos quedado atascados en el modelo conceptual de Jenny de formación del suelo de nuestros 5 factores de clima organismos relieve material parental y tiempo muy digamos cualitativo ¿vale? ahora en las últimas dos décadas desde los años 90 se han ido desarrollando algunas nuevas técnicas analíticas que nos han permitido cuantificar algunos procesos clave de la formación del suelo ahora os lo explico es cierto que hay otros procesos que todavía no han podido ser cuantificados pero que con modelos podemos estimarlos y hasta hace unos cuantos años cuando nosotros empezamos con este trabajo no había modelos o apenas había modelos para explicar la formación del suelo igual que el tema de la erosión si nos vamos a una escala histórica pues vamos a tener otra vez el problema de los datos de entrada que vamos a ver como lo hemos tratado bueno yo creo que uno de los principales desarrollos nuevos en en temas de formación del suelo ha sido el uso de isótopos cosmogénicos en particular el ese suelo en ese sitio y cuánto tiempo ha pasado y gracias a esto han podido desarrollar o hemos podido desarrollar varios científicos una función de producción del suelo que juntando datos de diferentes sitios en el mundo generalmente tiene esta forma es decir aquí tenemos intensidad de formación del suelo y aquí tenemos profundidad del suelo que nos dice por ejemplo la curva roja nos dice que la intensidad de formación del suelo es muy alta del orden de 0.06 milímetros al año cuando no hay suelo y gradualmente baja a una velocidad de 0.01 milímetros al año cuando el suelo se hace más profundo ¿por qué? pues porque básicamente ese frente activo de materialización se aleja de las superficies se aleja de los cambios bruscos de frío o calor frío o calor y se aleja de los cambios también en humedad hay otra función que se ha propuesta que he llamado aquí una función de forma de joroba que tiene un máximo a cierta profundidad debajo de la superficie esa función quizás tiene más sentido porque si no tenemos nada de suelo tampoco tenemos una roca pura sin suelo ni nada no hay retención de agua no hay retención de nutrientes no hay crecimiento de plantas así que esta función nos dice que hay que tener una profundidad mínima para tener el máximo en la producción de suelo ¿vale? bueno luego otra técnica que nos ha ayudado o nos ha avanzado muchísimo es la luminescencia estimulada ópticamente en particular estamos trabajando ahora mismo con una doctoranda que está en Baganin haciendo análisis de VSL para determinar tasas de biotrubación y erosión la VSL es una técnica que te permite datar la edad o el tiempo que ha pasado un grano individual de suelo enterrado entonces si este grano por proceso de erosión o por proceso de biotrubación es llevado a la superficie el contador interno se pone a cero y luego cuando se entierra empieza a acumular una señal que luego se mide con luminescencia y cuanto más fuerte esta señal más tiempo ha estado enterrado bien pues con estos datos analíticos ya tenemos las herramientas para hacer un modelo a una escala de perfil de suelo o perón de distintos procesos de meteorización de biotrubación y tal ¿vale? esto en la parte de izquierda y luego en la parte derecha vamos a acoplar un modelo de evolución de paisaje que básicamente es un modelo de erosión transporte de sedimento y depósito de sedimento ¿vale? así que estos modelos ya existen pero ahora vamos a acoplar estos dos para hacer un modelo integrado este modelo nosotros lo hemos llamado Miles D que no tiene nada que ver con el cantante simplemente ha sido el acrónimo que hemos encontrado bueno no voy a entrar con demasiado detalle en la maquinaria del modelo simplemente decir rápidamente que es un modelo con cuatro capas tres horizontes un horizonte A un horizonte B un horizonte B y luego la roca madre tenemos distintas clases de tamaño de partículas ¿vale? tenemos aquí diferentes procesos que entran a juego el primero y el más importante es esa función de producción de suelo que es básicamente conversión de roca madre a suelo y luego distintos procesos que actúan sobre ese suelo y que van cambiando sus propiedades por ejemplo la metrización física y química pues van alterando el tamaño de las partículas tenemos procesos de nueva formación de arcillas tenemos elubiación y elubiación de arcillas en el modelo algunos de estos procesos ya os digo que los datos para materializarlos son muy limitados pero lo que queremos es formar un modelo y luego ya hacer un análisis de sensibilidad posteriori para ver cuáles son unos valores razonables para los parámetros en este modelo ¿vale? y luego también tenemos bioturbación y tenemos algunos procesos que representan un ciclo sencillo de carbón en este modelo luego la parte de evolución de paisaje tenemos diferentes procesos de erosión ahí tenemos también transporte y entrega de sedimentos tenemos una manera para representar la selectividad del proceso de erosión y tenemos un efecto que si crece la vegetación o si aumenta la petrogosila en superficie que disminuye la erosión ¿vale? ya lo he dicho esto lo quiero saltar un poco más rápido esta transparencia resume básicamente todos los procesos si os interesa os lo explico después de la charla con más detalle pero ahora quiero saltar algunos resultados más relevantes hemos aplicado este modelo a una zona de estudios en Australia en New South Wales donde teníamos datos de perfiles de suelo para poder comparar con nuestro nuestro modelo y también importante que es una zona con una influencia antropogénica mínima ¿vale? algunos datos de perfiles del suelo que se han hecho en esta zona y aquí lo que podemos ver en esta animación es cómo se va formando el suelo aquí a la derecha el exterior del primer horizonte del segundo horizonte del tercer horizonte y aquí de la profundidad total y básicamente ese modelo es bastante sencillo en el sentido de que las zonas azules que son los fondos de valle donde se acumulan los sedimentos es donde tenemos los suelos más profundos y las zonas cóncavas donde tenemos más erosión es donde tenemos las zonas rojas con menor profundidad de suelo bien ahora podemos con este modelo entrar en detalle en alguno de los puntos y ver qué pasa por ejemplo en este punto del paisaje después de 60.000 años de correr el modelo llegamos a formar un suelo estable ¿vale? en otros puntos como aquí tenemos formación de suelo y tenemos una erosión neta ¿vale? en otros puntos como este por ejemplo tenemos una acumulación continua durante la modelización podemos hacer otras cosas con este modelo como también seguir la evolución de carbono de cómo se acumula el carbono en el suelo dónde se va almacenando por ejemplo muy interesante aquí es la sedimentación en el fondo de valle porque aquí continuamente como estamos recibiendo y enterrando carbono pues continuamente va aumentando el secuestro de carbono en este punto ¿vale? y luego también podemos mirar algunas propiedades como la textura de cada punto en este caso empezamos aquí con una textura muy gruesa y durante los 60.000 años de la simulación gradualmente tenemos una textura o vamos obteniendo una textura más fina ¿vale? estos tres colores se refieren al horizonte 1 en verde al horizonte 3 en azul y por ejemplo en el punto de sedimentación pues lo que vemos es comparado con la situación estable que tenemos mayor acumulación de finos aquí también interesante es ver ahora lo que pasa con el sedimento que es erosionado y es exportado de esta cuenca de esta zona de estudio aquí a la izquierda en negro por ejemplo tenemos el sedimento total y luego los distintos colores son las distintas fracciones de textura pero vamos a mirar el sedimento total en negro pues vemos que gradualmente bajo una erosión constante y dada va aumentando hasta llegar a un máximo esto es erosión y transporte de sedimento anual así que lo que vemos es que conforme se van formando los suelos pues gradualmente hay más material disponible para la erosión hasta llegar a un máximo y ahí la tasa de erosión y de exportación de sedimento se queda cumplida sin embargo aquí en este escenario con una erosión cinco veces mayor donde esperamos una erosión también cinco veces mayor no ocurre ¿por qué? pues porque aquí mientras que se van formando los suelos va aumentando la erosión pero llegamos a un cierto punto de ruptura donde hemos acabado donde hemos erosionado todos los suelos en la cuenca y se cae la intensidad de exportación de sedimento de esta zona y esto es muy importante para interpretar archivos de sedimento de tanto fluviales como marinos porque muchas veces estos cambios se asocian con cambios en el clima pero estos resultados indican que también puede ser importante el estado de los suelos que tenemos en la cuenca ¿vale? que también es un factor que tenemos que tener en cuenta este modelo ahora mismo estamos adaptándolo mejorándolo mientras que el modelo anterior era un código en Fortran bastante difícil de manejar ahora mismo tenemos una versión con unas pantallas mucho más fáciles de usar y también estamos haciendo algunos estudios para ver cuál es el efecto de la bioturbación por ejemplo aquí tenemos un modelo esto está hecho con otro modelo la formación de un suelo sobre unos depósitos de lures ¿vale? que aquí tenemos formación de un horizonte A esto es formación de un horizonte B y T y en amarillo es el lures calcario original ¿vale? y este escenario ahora lo podemos comparar con otro escenario donde tenemos bioturbación en este caso caída de árboles estamos trabajando en un bosque y aquí podéis ver cada pico aquí de aumento de la horizonte A es una caída de un árbol y la mezcla de ese material en todo el suelo aquí por ejemplo tenemos otra caída de un árbol otra caída otra caída ¿vale? otro estudio que hemos hecho con unos compañeros de la Universidad de Tokio sobre el efecto de los deslizamientos sobre los perfiles de suelo ¿vale? básicamente lo que hemos hecho es coger un modelo de predicción de deslizamientos un modelo que nos va a calcular el factor de seguridad ese factor de seguridad determina si un punto determinado en el paisaje es estable o no y esto lo calculamos con un modelo de formación de suelo y básicamente si incluimos esa evolución dinámica de los suelos mejoramos nuestra producción nuestra predicción perdona a la izquierda tenemos aquí ese mapa de factor de seguridad que en gris y negro la zona donde nosotros esperamos que va a haber deslizamientos y básicamente este mapa no nos sirve de mucho porque es que nos da una predicción de deslizamientos casi en todo el terreno sin embargo si incluimos la formación dinámica de los suelos obtenemos una predicción mucho mejor aquí en rojo los puntitos rojos son deslizamientos observados y aquí en gris ahora tenemos los puntos donde el nuevo modelo dice que vamos a tener un deslizamiento ¿vale? y también si tenemos aquí una gráfica de profundidad de suelo frente a pendiente mejoramos notablemente la realidad la realidad es esa esas son las observaciones de cómo se comporta la profundidad de suelo o qué profundidad de suelo observamos en campo según la pendiente y esto es con un modelo sencillo sin incluir los deslizamientos y esto sería nuestro nuevo modelo combinando deslizamientos con formación de suelo bien ahora mismo estamos trabajando en un nuevo modelo que aparte de la meteorización y la conversión de roca madre a suelo ¿vale? también incluye la dinámica del agua en los poros que ya es más complejo porque de alguna forma a lo largo de los últimos miles de años tienes que estimar tanto el flujo como la humedad media del perfil ¿vale? pero bueno con un generador de clima WG y luego combinándolo con observaciones de datos diarios y una reconstrucción paleoclimática la verdad que hemos tenido unos resultados bastante buenos y con este modelo nuevo de balance de agua que hemos ejecutado sobre los últimos 25.000 años observamos por ejemplo este es un mapa de Santa Cruz de la zona donde estamos trabajando aquí tenemos una pendiente orientada hacia el sur aquí una pendiente una ladera orientada hacia el norte y hemos observado que la infiltración acumulada era más alta en las pendientes orientadas hacia el sur porque como en general la humedad media de estas pendientes era más baja por la mayor insulación cuando caía una tormenta también se infiltra más agua al tener unas condiciones más secas mientras que las pendientes orientadas hacia el norte son más húmedas durante mayor parte del año y cuando son más húmedas también se infiltra menos agua cuando cae una tormenta y luego pues si tenemos aquí un transecto con diferentes perfiles de suelo podemos ir modelizando cuál es la recarga a lo largo del año esto es el periodo de invierno que podemos ver aquí la infiltración en este perfil que está en la meseta comparado con este perfil que está en la parte baja de la ladera y que recibe una aportación bastante mayor de agua que este perfil pero bueno ya lo he dicho este es un trabajo que está todavía en proceso esta gráfica era para indicar que realmente nos queda mucho trabajo con unos compañeros hicimos una revisión de todos los procesos que se conocen o que tenemos que ser capaces de modelizar de alguna forma y ahora mismo los procesos que somos capaces de modelizar con distintos aquí distintos modelos erosión deposición de sedimento meterexión física química y biotervación y en amarillo los procesos como calcificación ceralitización silificación ¿vale? son procesos que todavía no hacemos bien o no hay ningún modelo para hacer estos procesos bien o sea que nos queda muchísimo trabajo por delante pero y sobre todo todos los modelos donde hace falta mucho más trabajo es en la evaluación en campo bien la última parte de la charla os quiero explicar por qué es tan importante modelizar bien la formación del suelo y la erosión pues básicamente porque ambos procesos tienen una influencia muy importante sobre el ciclo del carbono si tenemos aquí el ciclo del carbono a una escala de tiempo muy larga vemos que por una parte tenemos los procesos de carbono orgánico fotosíntesis incorporación de este material vegetativo en el suelo y luego posteriormente pues los procesos de formación del suelo van a determinar cómo se mezcla en los diferentes horizontes del suelo y cómo posteriormente este material orgánico se erosiona y se mueve a través de los ríos y los valles al mar por otra parte tenemos el ciclo de carbono inorgánico que en general se sabe que los procesos de materialización sobre todo de sílica es un proceso que sirve también como captación como secuestro de carbono igualmente los ciclos de formación y los ciclos de erosión van a tener una influencia muy importante sobre la meteorización y sobre luego el posterior movimiento de ese material a través de los ríos a los océanos ¿vale? esto es el principal motivo por el que queremos modelizar estos procesos porque bueno esto sería la manera conceptual de representar el efecto de la erosión del suelo sobre el ciclo de carbono que si tenemos erosión tenemos tanto procesos de entrada como de descomposición de carbono luego tenemos transporte que también va a tener su efecto sobre la descomposición de carbono y luego tenemos efectos de depósitos de sedimentos donde podemos tener efectos positivos sobre la entrada de carbono en el sistema y efectos positivos y negativos sobre la salida de carbono del sistema esto es una transparencia que resume los principales actores que juegan en el proceso de erosión transporte y depósito de sedimentos y hasta que no seamos capaces de modelizar esto correctamente no vamos a saber exactamente cuál es el efecto de la erosión sobre el ciclo del carbono se han hecho algunos intentos de modelizar la erosión y la intensidad de la erosión de carbono a nivel global esto es un mapa que se publicó hace ya un par de años y esto es un resumen que nos indica que ahora mismo los autores no están de acuerdo sobre si realmente la erosión es una fuente o un sumidero de carbono estamos en torno a 0,12 a 2 gigatoneladas de carbono por año o una fuente de entre 0,8 o 1,7 gigatoneladas de carbono por año y esto es bastante importante porque si vemos aquí desde 1850 hasta 2000 las emisiones en verde tanto de convertibles fósiles como de cambios en el uso de la tierra y luego por otra parte tenemos aquí los sumideros de carbono y tenemos aquí en amarillo un sumidero sin identificar que ahora mismo los científicos saben que hay alrededor de 2,3 gigatoneladas de carbono que se secuestran en alguna parte del planeta pero no se sabe de uno pues aquí vemos con estos resultados que la erosión tiene el potencial para explicar esta variación ¿vale? creo que lo voy a dejar ahí tengo un par de transparencias más pero quiero dejar un poco de tiempo también para discusión y si hay preguntas ¿vale? así que bueno muchas gracias por su atención pues puedo coordinar yo en primer lugar impresionaos casi todos porque bueno el trabajo es increíble y complejo y además da gusto escucharle ¿no? al flamenco que bien se explica hablar puedo bailar no bueno quizá una de las cosas que más llama la atención es esto ¿no? que queréis reivindicar la cuestión de la erosión no es tan mala ¿no? eso es exactamente lo que parece que hay unos estudios que indican que la erosión no solo es mala en fin que si vamos aquí a esta gráfica es cierto que aquí donde el suelo se erosiona este carbono se pierde pero realmente no se pierde del sistema sino que se mueve y en la parte baja de la ladera o en los en los valles fluviales se acumula ahí es enterrado y está como protegido de la descomposición ¿vale? así que la clave es ¿qué pasa aquí? si mientras que los suelos aquí siguen más o menos fértiles siguen más o menos con la misma fertilidad el carbono que perdemos aquí luego también se repone ¿vale? así que tenemos una ganancia neta en el sistema tenemos un sumidero neto el problema es si erosionamos tanto que aquí la producción agrícola o forestal no es capaz de mantenerse a los mismos niveles que antes y la entrada de material vegetal en el suelo ya no se mantiene en el mismo nivel así que yo creo que es un tema muy complejo que se merece un estudio muy profundizado y para poder decir algo a nivel global realmente hay que mirar hay que hacer una modelización de todo el ciclo de erosión en el detalle yo todo lo que digo en la depositiva que has puesto que se ve evidente la pérdida de casi un metro de la madera en los olivos y ya mi pregunta es por ejemplo esos sedimentos una madera que arranca al suelo ¿los acumulan al cauce o eso viene una incisión también del cauce y los exportes se los lleva? eso es una muy buena pregunta en algunos casos porque lo normal es que haya incisión del cauce y la madera se viene abajo en algunas transparencias se ve muy bien lo que yo creo personalmente de las observaciones que hemos hecho en estos dos casos hay una buena acumulación de sedimentos pero que estos cauces efímeros se están erosionando en los últimos 50 100 años como mucho nosotros aquí estos son depósitos a pie de ladera en esta zona de donde es también la foto que se ha perdido un metro pues estos depósitos ahora mismo se están erosionando y ahora mismo los estamos perdiendo yo de verdad creo que aquí ha pasado un poco lo mismo en esta cárcava desde que se hizo esta foto y y desde que fuimos a tomar las medidas realmente pasaron un par de años y esta cárcava se ha expandido muchísimo quizás no es el mejor ejemplo porque aquí tenemos un aliviadero que allí nos cambia totalmente la dinámica pero en el caso este del estudio de Montefrio si se asemeja más a una dinámica natural y ahí también observo que hay en los últimos años en las últimas décadas una respuesta una erosión importante de este sumidero que se están reactivando ¿no? las pelotitas secas y esto que os pregunta que yo que lo hemos hablado también y ese modelo por ejemplo aplicado a las cuencas endorreicas a las zonas lacustres porque eso es muy bueno porque te arranco de aquí y te las meto en el fondo de la la de la cuba ya hemos hablado muchas veces de eso eso sería muy bonito no sé quizá los mejores modelos que viene mejor que el mar que es gigantesco y allí totalmente porque en el mar ya entran tantos factores que es muy complejo los modelos son pues que bueno todo lo que se me arranca de aquí lo tenemos y además tenemos lo hemos hablado tenemos dataciones la columna de sedimentos y eso puede dar pues bueno muchísimo uno de los problemas que tiene la acumulación de carbono en el fondo de los los valles es que no solamente se acumulan en los que al vegetal sino todos los los contaminantes o sea que de hecho pues es una forma bastante confiante desde el punto de vista de calidad entonces la diversión a veces es buena porque tiene que haber caminos y demás pero que el carbono que está ahí es un carbono que tiene bastante baja calidad si no yo tampoco recomendaría aumentar la erosión para capturar el carbono desde luego no solamente lo único que quería indicar es que si miramos a una escala histórica de los últimos mil dos mil cinco mil años que ahí puede haber una parte importante de la acumulación de carbono que nos explica las variaciones en el CO2 atmosférico que observamos y ahí la verdad que tenía preparado una transparencia interesante continuo ah perdón ya 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 eso no lo voy a quitar no para grabar esto perdona una transparencia interesante de Rudiman que indica o que hace un análisis de tendencia del CO2 en no sé si se puede abrirlo todo a la vez ¿está abajo? sí gracias gracias muy bien y como vemos estamos grabándolo todo pues aquí está saliendo ahora a ver si puedes coger esto si se hace un análisis de la tendencia del CO2 en la atmósfera la línea roja en las observaciones en los últimos diez mil años la línea azul serían las tendencias esperadas pues podemos ver que hay una desviación importante sabemos todos que los humanos en los últimos ciento cincuenta años desde la revolución industrial estamos expulsando una cantidad muy alta de CO2 a través de los combustibles fósiles pero lo que viene de decir Rudiman en su análisis y yo creo que tiene un punto es que realmente la desviación de la tendencia la subida de CO2 en la atmósfera causada por efectos antropogénicos ya empieza mucho antes ya empieza probablemente hace cinco o seis mil años con el uso de la tierra la conversión de los grandes bosques a zonas agrícolas el drenaje de las grandes humedades de los grandes humedales ¿vale? tiene su efecto tanto sobre el CO2 aquí como sobre el metano y yo creo que aquí gran parte de la tendencia no solo es conversión de vegetación de bosque a zona agrícola pero también puede ser por el efecto de la erosión entonces yo creo que esto es una cosa que deberíamos de incluir en los modelos los grandes modelos que se usan para explicar la dinámica de carbono todo lo que había de igualmente contacto es con los hemorfólogos y los cuartes naristas porque ahora se está trabajando en el antropoceno que lo está hablando y están dudando ahí dónde te dirá el límite del antropoceno que va todo en relación a lo que tú estás hablando ese CO2 los restos las contaminantes que claro los señores siempre tienen el término gracioso de basura cero pero es mejor el antropoceno yo no estoy desde luego pero por lo que iba a hablar y la gente se revuelve y están ahí usando todo esto para así que si te incorporas seguro que lo solucionas dice el antropoceno tiene que empezar aquí porque durante la revolución industrial lo que tú estás hablando de usar neolíticos cuando empieza la deforestación y el uso agrícola y todo eso y ahí ando en el dolor una duda más bueno pues gracias